Con una inversión de 12.3 millones de dólares y la generación de 40 empleos directos, inició operaciones en esta capital la planta proveedora de componentes automotrices, Gelaber Platico, HBPO. Qué bueno que nos acompañan en este día, otro día importante, en donde comenzamos a hacer realidad lo que hace unos pocos meses era monte y era un proyecto. Hoy ya tenemos, como bien dice José, ya está la ampliación de la planta Ford, ya está el parque de proveeduría, ya está esta impresionante infraestructura. La verdad es que cada vez se impresiona más la infraestructura que se está desarrollando alrededor del parque industrial. Resaltó que este es otro ejemplo del porqué Sonora se encuentra hoy encabezando a nivel nacional la generación de nuevas fuentes de empleo a pesar de solo representar el 2.3% de la población total del país. Dijo estar convencido de que las buenas noticias van a continuar para Sonora y puso como ejemplo las negociaciones ya muy avanzadas para solucionar el abasto de agua potable para esta capital. Asimismo, el acuerdo alcanzado con la CFE, Comisión Federal de Electricidad, para disminuir hasta en 20% el costo de energía eléctrica este verano para el sector industrial, medida que sin duda vendrá a fortalecer el aspecto competitivo de las empresas sonorentas. Vamos muy bien, pero vamos a ir mejor, con el apoyo de todos y con la confianza que nos han dado los inversionistas, lo que nos ha dado los sindicatos, lo que nos ha dado la mano de obra, la mejor mano de obra del mundo, la mano de obra que tenemos en Sonora. Por su parte, Martin Schweller, presidente de HBPO, se mostró complacido de concluir este proyecto, el cual se logró gracias al empuje mostrado por la administración del gobernador Eduardo Burs. En este evento, el responsable de la ampliación del proyecto Fort José Islas, dijo que el nuevo parque de proveedores está listo para responder a las actividades de la nueva planta, la cual iniciará formalmente su proceso de producción a partir del mes de agosto.